Hoy presentamos el libro Malvinas 1982-2012, que fue editado por UPCN Nacionales. La idea es hacer un reconocimiento a los veteranos de guerra, reivindicarlos. El corazón del libro son testimonios de veteranos, trabajadores estatales, nacionales. Este libro fue declarado el 19 de octubre de interés cultural, social, educativo y ecológico en la provincia de Río Negro. Así que es para nosotros un gusto poder brindar este pequeño aporte a una causa tan noble, que es una causa nacional. Y tienen previsto seguramente la distribución de ejemplares en bibliotecas públicas de toda la provincia. Exacto, la idea es donarlo a las bibliotecas en principio de Viedma para que esté al alcance de todos, como así a agrupaciones de juventud. Porque, bueno, también es nuestra esperanza que llegue a los jóvenes, para que se arme un debate. Y bueno, ellos son los que van a seguir con esta causa, con el principio básico que las Malvinas son y serán argentinas. Wilson, y el libro es, nos decía primordialmente, testimonios de excombatientes. Exacto, exacto. Bueno, ese es el corazón del libro. También hay citas, por ejemplo, de José Hernández, que cuando José Hernández allá por el 1800 decía que aquí esta guerra se vence por la vía diplomática, entonces nosotros hacemos ese aporte y siempre esperamos siempre que sea por la vía diplomática, por supuesto, ¿no? Como decía el general, en esta guerra no se vence con violencia, sino con inteligencia y organización. Gracias.